Sigo escuchando la canción que me mostraste, ma Sigo usando los tickers que me mandaste, ma Te mandaste a cabo los audios que me enviaste Siento que nada mejor, en el amor soy un desastre Te daba más importancia a ti que a mis amigos Que a mi familia y me pagas así No es que te he roto, pero te fuiste con otro Que no te da ni la mitad de todo lo que te di En ocho olvido, olvido, sigo mal herido Te sigo pensando hasta cuando estoy dormido En todos mis sueños te tengo, pero despierto y lo olvido Quiero olvidarte, pero yo no lo consigo Sigo subiendo historias, haciendo que tú estás bien Pero con las canciones mil indirectas te tiré Mil veces le grito a la luna que vuelvas Pero creo que no me escucho, ya no sé qué hacer Tu beso y tu mentira a mí me lastiman Nena, no quiero darte lástima Pero te siento fría como en la Antártida El no verte, nena, me hace mal Tu beso y tu mentira a mí me lastiman Nena, no quiero darte lástima Pero te siento fría como en la Antártida El no verte, nena, me hace mal Nena, me hace mal El no verte, nena, me hace mal No, no me hace mal Éramos dos y estaba todo bien, pero Llego él y se puso en el medio No quiero sonar hitérico No quiero darte lástima Pero te siento fría como en la Antártida El no verte, nena, me hace mal L.L.U.C.A. L.U.L.U.L.U. Ay, no te olvido, olvido, soy un mal herido Te sigo pensando hasta cuando estoy dormido En todos mis sueños te tengo pero despierto y lo olvido Quiero olvidarte pero yo no lo consigo Gracias por ver el video